hola mis amores hoy vamos a realizar este bonito disfraz coliflor fácil y sencillo de hacer vamos a empezar amores a hacer este bonito disfraz coliflor vamos a necesitar de los siguientes materiales fomi blanco fomi verde fomi rojo vamos a necesitar pintura azul pintura blanca pintura negra vamos a necesitar un marcador café marcador verde o pintura verde para los moldes usted los moldes los encuentran en mi página en el facebook fomi yo les ustedes van a ir a encontrar los moldes totalmente gratis y vamos a calcar el molde usted lo van a calcar así con esta parte le van a aumentar un poquito de papel mantequilla para sacar todo el molde de la cara de nuestro de nuestro coliflor vamos a calcar en un fomi así ustedes calcan por delante y por detrás teniendo en cuenta siempre derecho izquierdo entonces derecho vamos a calcar colocamos en el fomi y vamos a pasar toda esta parte de aquí donde vamos a situar nuestros ojos siempre calcar para saber dónde vamos a colocar los ojos y la parte de la boca aquí va la raya entonces acá calcamos esta parte retiramos y ya nos sale la parte de la carita como ya calque la parte derecha entonces ahora volteo y voy a calcar la parte izquierda corro el fomi coloco y voy a calcar toda esta parte pero no voy a calcar los ojos ni la boca porque es el espaldar entonces acá empezamos a calcar y ya nos sale así vamos a cortar con el cúter o con la tijera mis amores vean este es el espaldar y este es el frente y así tiene que salir los dos moldes para hacer nuestro disfraz la parte verde o sea las hojitas que trae acá con un fomi verde vamos a sacar la parte de las hojas de acá medimos y cuando ya está sacamos esta parte cuando ya calcamos entonces previamente pues cortamos por alrededor vamos a sacar la parte del tallo de la mitad aquí también sacamos uno para hacer en 3d así vamos a sacar vamos a empezar a pintar el ojo vamos a necesitar una pintura negra blanca y un azul acrílicas entonces vamos a empezar acá con la parte lo ustedes van a sacar los ojitos así van a sacar también las cejas así vamos a sacar los zapatos vamos a sacar también acá las manitos y la boca entonces vamos a empezar a pintar entonces vamos a empezar acá por los ojos y empezamos con la pintura acrílica negra y entonces acá yo ya calque con el papel mantequilla entonces acá ya queda ya queda así con el papel mantequilla y voy a empezar por el centro con la pintura negra empiezo por acá entonces aquí ya que pintamos con la pintura negra vamos a tomar la pintura azul y vamos a colocar acá en el contorno del ojo y tomamos pintura blanca de infuminarla con nuestra pintura azul entonces revolvemos y colocamos alrededor del ojo para que nos quede una pintura azul clara y aquí vamos a tomar la pintura blanca y vamos a colocar por alrededor del ojo entonces amores aquí ya dejamos los ojitos así que sequen por último le vamos a colocar la bolita grande acá con pintura blanca pero eso lo hacemos ya lo último cuando ya está armado nuestro coliflor vamos a tomar una pintura azul con un pañito vamos a difuminar las manos colocamos alrededor y vamos difuminando así no importa que no importa que nos quede azulita la manito no importa y acá difuminamos la otra por alrededor y acá vamos a difuminar el tenis entonces acá colocamos acá y colocamos en esta parte y acá en la parte de la piernita entonces amores acá un poquito de agua en el pincel y lo mismo hacemos con el otro un poquito de pintura azul colocamos acá colocamos aquí en esta parte y colocamos en la piernita entonces amores acá un poquito de agua en el pincel la pintura negra y le hacemos las franjas que lleva acá las líneas el tenis acá pintura negra y lo hacemos así y lo hacemos así y lo hacemos así vamos a hacerle así al tenis y acá vamos a hacerle las franzas alrededor entonces aquí vamos a pintar la manito entonces pintura negra y vamos a hacerle los deditos así entonces delineamos los los tenis la manitos así vamos a hacerlo con la pintura negra acá sacamos los tenis y vamos a pegarle acá este molde citó que lleva del lado rojo así y acá colocamos el otro aquí dejamos ya secar los tenis entonces vamos a empezar por la parte de la carita acá vamos a tomar un marcador marrón café también puede ser una pintura café entonces colocamos aquí así yo ya coloque el marcador con una toallita seca vamos a hacerle así y vamos llevando nuestro marcador hacia abajo como dando una sombra entonces aquí y así sucesivamente vamos a hacer con toda esta parte aquí vea ya acabé de difuminar así todo entonces acá vamos a tomarme voy a tomar acá un una sombra y voy a colocarla en esta parte y voy a colocarla en esta parte sombra y coloco acá acá en la naricita colocamos marcador y llevamos la pintura hacia atrás y llevamos la pintura hacia atrás la pintura o el marcador así y acá lleva pequeños detallitos entonces acá dice que lleva una rayita y acá lleva otra así por acá bajando y en esa parte y en esa parte difuminamos aquí yo ya llevo adelantada la parte de la espalda ya sombreada entonces como en esta parte no le colocamos los ojos entonces ahí pues le vamos a dar onditas montañitas y colocamos por acá en esta parte así y lo mismo amores vamos a lo mismo hacer vamos a difuminar estas partes que no nos vayan a quedar rayas sino que se vea como difuminado en la parte de espaldar así entonces acá colocamos y difuminamos toda esta parte vean así así mis amores así vamos a difuminar las dos las dos caras la espalda y la cara así vamos a hacerle vamos a difuminar los dos lados entonces ahora vamos a difuminar aquí vamos a tomar la pintura verde navidad y vamos a empezar a colocarla por alrededor de nuestro tallito pintura y con un con un pañito llevamos la pintura hacia adentro difuminando difuminando difuminamos le damos la pintura hacia arriba y pegamos en la parte del tallito que llevan en el centro así una agujita y vamos a hacer la parte de acá de la hoja sacamos desde aquí y acá sacamos la otra así le hacemos una rayita que lleva acá así aquí le podemos hacer rayas y también colocamos pintura verde aquí y aquí le damos un bocquets con pintura blanca en estas partes y acá así como una sombrita y vamos a colocar acá en la parte de acá colocamos en esta parte y colocamos acá aquí tiene pero muy poquito le damos como unos toque toques y así vamos aquí a colocar aquí para que no se vaya a cortar así sacan una tira de 50 centímetros de largo como la regla como esta así de largas de 50 centímetros y de ancho es como la regla una regla entonces acá vamos jalando con la regla nuestra tira así cuando ya vemos que está segura entonces ahí colocamos nuestro instantáneo así y colocamos en la parte de abajo jala para que quede bien pegado y lo mismo hacemos acá aquí doblamos colocamos dentro de la regla y vamos a colocar acá mis amores mis amores es grandecito para adultos y para niños entonces aquí miramos ya cuando está asegurado ponemos el instantáneo y colocamos por la parte de abajo tiene que quedarnos así está perfecto entonces aquí empezamos a colocar los ojitos entonces acá nos guiamos por la imagen ya vemos que está ahí colocamos punticos lo mismo acá entonces ahí miramos colocamos la ceja colocamos la otra ceja así y acá colocamos la boca nos colocamos la boca así rosada y roja un poquito de rojo y de rosado y aquí en la lengua pintamos acá de arriba pintura roja un poquito de pintura negra y vamos a pintar acá rojo con negro pintamos acá y hacemos la parte de la lengua colocamos colocamos las pestañas ahí colocamos las pestañas así y lo mismo en esta parte colocamos que nos queden como levantaditas las pestañas me gustan que queden así como sobresalidas que no queden así aplastadas allá no sino queden así como subitas y se ve bonito entonces acá le colocamos aquí le vamos a colocar el tallito entonces él va hasta aquí hasta ahí y colocamos punticos así colocamos punticos acá acá lleva su manito entonces esta es entonces acá vamos a alzar en esta parte y vamos a colocarla debajo aquí así y acá llegar ahí podemos introducir porque se cerró con el instantáneo entonces acá miramos introducimos y por la parte de atrás colocamos instantáneo colocamos el instantáneo y vamos pegando acá así para que se nos vea como en 3D y colocamos por el bordecito vamos pegando colocamos los tenis la colocamos aquí en esta parte y acá colocamos el otro entonces aquí vamos y colocamos aquí así acá pintura blanca y le hacemos acá el el punto blanco de verdad sería sencillo amores y lo mismo en esta parte hacemos el punto blanco amores aquí les muestro terminado el disfraz bien aquí le quitamos las pinzitas si ustedes quieren también le pueden hacer las tiras de acá pero esas son como de 30 centímetros para colocar acá hacerle la medida a la cintura de los niños entonces si es gordito o si es flaquito pues ustedes les toman la medida para poner acá si es flaquito pues son las tiras más delgaditas si es gordito pues más gordito se hace la tiran al formillolis en el youtube y formillolis en el facebook para que ustedes se encuentren los moldes de este bonito disfraz coliflor amores y nos vemos en otra próxima oportunidad muchas gracias a todas y a todos los quiero mucho les mando un abrazo un besito chau